Aquí, un fiel reflejo de lo que es un ser humano. Bien, bien, eso es. La evolución humana ha llegado a su máximo tope. Y yo, ¿qué pasa aquí? Vamos a traeros un poquito de Evolution, ¿era? Creo que sí. Que se llamaba Evolution en este título de esta, ¿vale? Uy, vaya, he puesto un punto sin querer. ¿De qué va este juego? Bueno, pues este juego trata sobre... Pues, ¿sabéis lo que es el tema de la evolución? Es que no me acuerdo cómo se llamaba, que hay algoritmos que hacen que, bueno, pues... Las figuras que tú les pongas vayan evolucionando para cumplir el objetivo que tú les digas, ¿no? Como, por ejemplo, correr, saltar y todas esas cosas. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, si cogemos una... Se supone que es una rana, ¿vale? Decimos que su función, queremos que sea que corra, vamos a decirle que evolucione. Y, bueno, primero, pues va a ser un churro. Pero vamos a ver cómo poco a poco con las generaciones venideras... Esta es la primera generación, pues más adelante se ve un churro porque son bastantes ranas, ¿vale? Podemos decirle que muestre solo una y aquí lo vemos que... Pues una de ellas está parada, pero mirad esta. Es la que más ha saltado y ahora todas intentan parecer a esa, ¿veis? Ahora hay más que avanzan y vamos a ver cómo van evolucionando. Y ahora nosotros haremos nuestras propias piezas, haremos nuestros propios diseños. A ver qué pasa, ¿no? Mira eso, ¿veis? Ya hay varios que intentan ese movimiento de saltar de la rana típico, ¿vale? Aquí te dice el mejor de la generación anterior, que está eso, medio saltando. Mira, 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 ya están todos medio saltando, la verdad. Mira eso, chaval. Pues eso, ¿de eso se trata este juego? ¿Podríamos descalificar los juegos? Bueno, supongo que sí. Total, si... Si los de estos... Si las mierdas estas de... Como Pejón Gunan Evil y estas cosas son juegos, pues esto también. Bueno, aquí vemos que ya están en 90% saltando. Y solo queda perfeccionarlo, ¿no? Vamos a esperar, por ejemplo, a la generación 20. A ver qué pasa. Pues ya volvemos aquí y mira, a la generación 20, veis que el principio lo hacen todos iguales y ahora ya, pues, más o menos, pues, cada uno intenta hacer lo que... Lo hacen bastante parecido, en realidad, solo que, evidentemente, pues, van intentando variar el ritmo y todas esas cosas, la construcción del músculo. Entonces, pues, pues, claro, cada uno altera un poco para, pues, ver cuál es mejor y seguir por ese camino, ¿no? Por ahí estáis viendo que alguno va mejor que otro, pero todos intentan ya hacer más o menos lo mismo, ¿no? ¿Veis? Cada vez es más parecido y cada vez lo hacen más constante. En cualquier caso, tenemos por aquí también otras cosas pre-hechas, como por ejemplo un muelle. Tenemos un runo, no sé qué. Uf, ¿qué es esto? Es una araña. Esto no sé qué es. No sé qué es. No sé qué es. Bueno, el caso, ¿hacemos nosotros alguna pieza? Lo veo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues, no sé, tío. ¿Qué podemos hacer? Hacemos puntos y vamos a hacer... Intentamos hacer alguna figura geométrica de entrada. Intentamos hacer un círculo a ver qué pasa. Venga, vamos a ver. Bueno, un círculo... Sí, haremos un círculo... Pero, en verdad, no es un círculo, eso es lo que te digo, ¿no? No me acuerdo cómo sería el nombre de esta pieza. ¿Entonces caedro puede ser? No lo sé. Bueno, en el caso, no es nada exacto esto, ¿eh? Lo que estoy haciendo. Esto va a ser un... Va a ser un cacho de mierda bastante enorme. Pero bueno. Vamos a ver qué sale de aquí. Esto es de todo menos un círculo, ¿sabes? Bien. ¿En qué músculo le ponemos? Eso también es gracioso. Se lo ponemos atravesado a ver qué hace. Le ponemos todas las posibilidades. Y que él decida. Eso es lo que vamos a hacer. Estos músculos conectados todos. Estos huesos, vaya. Porque estos son huesos. Los negros son huesos. Estos son puntos a los que poner cosas. Y estamos poniendo ahora musculitos, ¿vale? Este a este. Este a este. Este a este. Este a este. Y ahora a los de enfrente. ¿Vale? Y ya que esto decida a quién endilgarle la tarea. Esto no va a salir nada bien. Esto va a ser una basura. De hecho, estoy poniéndolo mal. Pero bueno. Estoy poniéndolo muy fuertemente mal, ¿eh? O sea, es una locura de mal bastante grande. O sea, no. Esto no está bien. Pero vamos a darle. ¡Oye! ¡Oye, oye! Atención que, claro, como tiene tanto músculo, pues... No sé, la que más está corriendo está corriendo para atrás, ¿eh? Me gusta. Hostia. No habremos creado una criatura poderosísima ahora mismo. No habremos creado una criatura poderosísima. O sea, porque están saltando que te... Bueno, que claro. Que tiene muchísimos músculos, ¿sabes? Entonces... Aquí podemos ver las contracciones y eso que tiene. Y las expansiones. ¿Veis? Como están trabajando los músculos. Mi intención era que rodara. Pero no sé yo. Están más o menos votando. Lo que yo querría era que rodara. No sé. Vamos a ver en la generación 20 o así cómo va, ¿no? De momento todavía están ahí. Que si dan un bote y poco más, no sé. Veremos. Y llevamos por la generación 21. Y lo que están haciendo es votar. Bueno. Y si esperamos 100 generaciones, a lo mejor ruedan. No creo, porque ya han tomado el texto de la cosa de vamos a ir votando y no creo que vayan a ir rodando. De hecho, no sé si sería posible. Sale como yo las he configurado. Pero bueno. De momento al bote. Al bote que van. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal van? Generación 115. Y esto va todo el mundo saltando. Y ya está. Aquí, pues, a saltar. Va avanzando, pero tela, ¿eh? O sea, van... No todo, hostia. Pero saltando en vez de rodando. Yo quería que rodaran, pero no. En fin. ¿Qué se lo va a hacer? Vale. Bueno. Vamos a quitarle a este bicho. ¿Cómo lo quito? Me gustaría quitarlo del tirón. Pero no. Vale. No pasa nada. ¿Qué hacemos, tío? Hacemos un... Un humano. ¿Hacemos un humano? Un monicote humano. Claro, que habría que ponerlo... Bueno, da igual. Mira. Eso es lo que te digo. Pla, pla, pla. Eh... Pla. Pla, pla. Le ponemos cabeza también. Claro, es que ahora... Para que tenga... Tendones y esas mierdas. Sí, músculos. Pues... Voy a tener que hacer esto. Vale. A ver. Los huesos. Los bracitos. Las piernas. Esto no pinta bien. Pero, bueno. Ustedes dejad que yo imagine, ¿vale? Vale. Esto aquí... Eh... No, esto no aquí. Porque si hago eso... No va a ser estable. Para el... Creo. No sé. Mmm... Músculo. Sí, si le pongo músculo aquí y le pongo... Eh... Un hueso aquí debería de aguantar. Creo. Eh... Músculo. Necesitamos músculo de aquí... Aquí. Perdón. De aquí... Aquí. Y de aquí... Aquí. Mmm... Claro. Habría que poner otros aquí... Para que pudiera moverse. Esto aquí también. Claro. Es que tenemos que poner un punto también aquí, tío. O no. Vamos a intentar ponerlo más cerca. Joint. Eh... Es un joint, ¿no? Sí. Joint aquí. Y luego joint aquí... Y joint aquí. Vale. Porque ahora ponemos... Esto con hueso, claro. Y ahora... Músculo... Aquí. Perdón. Aquí. Músculo aquí. Aquí he dicho. Músculo aquí. Claro. Esto no lo tiene... Se lo he puesto. Músculo aquí. Músculo aquí. Eh... No sé. Músculo aquí. ¿Qué puede salir mal? Yo... Veo un humano perfecto. Si ustedes no lo estáis viendo... Es vuestro problema. ¿Sabéis lo que os digo? ¿No? Esto también... También necesita músculos a tope. A tope necesita este músculo. Eso es. Yo estoy viendo un humano perfecto. Ustedes no sé. Pero yo... Aquí... Fiel reflejo... De lo que es un ser humano. No sé. Bien. Bien. Eso es. La evolución humana... Ha llegado a su... A su máximo... A su máximo tope. ¿Vale? El tope máximo. Estamos viendo que... Pues están saludando. Vamos a ver uno... Sí. Estamos bien. Bien. Ey. Agoniza, ¿eh? Vamos a pasarlo varias generaciones. A ver qué pasa. Y a ver... Cómo andan. Seguro que de pie, ¿no? Pero bueno. Bueno, bueno. Generación 129 y... Que... 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 No está... No está yendo demasiado bien. En mi... Mi pseudo-humano. Si no tuviera cabeza... La cabeza le sobra. No tiene... No tiene... No tiene motivo de ser... Eh... Bueno. A ver. Vale. Lo he intentado, ¿vale? He intentado ser un humano. He intentado... Sí. He jugado a ser dios. Y no. Vamos a ver. Hacemos un... Hombre. Esto tiene que funcionar, ¿no? Digamos. Vaya. Vaya. Este ha sido demasiado... Taca. Taca. Y taca. Creo que es suficiente. Eh... Suficiente. ¿Vale? Yo creo que es suficiente. De hecho, este quítalo. Y pongo aquí. Y ahora vamos con los huesos. Buen hueso. Muy buen. Muy buen hueso. Ahí. Otro hueso. Este va a ser el último que hagamos, ¿vale? Ya sabéis que si os gusta, apoyad el vídeo. Y lo traeré más a menudo. Y vamos a... Vamos a hacer como el muelle. Pero... Pero en horizontal. Esperando que... Que bueno, pues que... Vaya esto folladísimo, ¿no? Y... Es que no... No puedo ni ninguno con otro, ¿no? No. No. Vamos a verlo. De momento... Mmm... No voy demasiado bien. Pero... Tú dale tiempo. Que ya... Veis lo que está haciendo. Y claro, pues está haciéndolo ahí en plan de... A los mongues, ¿no? Pero démosle un tiempo y se supone que debería de ir a... Claro, he probado solo lo de andar. Lo de saltar no lo he probado. Pero bueno, da igual, tío. Ya... En otro vídeo sí se lo traemos, ¿vale? Me he obsesionado. Me he obsesionado con que anden. Pero vamos. Si decimos que salte, pues el tipo es saltar y actúan de manera diferente, evidentemente. Bueno, nuestra creación está un poco en la mierda. No sé, no... Me esperaba que andara un poco mejor, ¿vale? Va andando, si os fijáis, con la vibra... Esto parece... Lo de Nintendo Labo, cuando el cartón ese que con la vibración avanza, pues esto parece igual. Con la vibración está avanzando. Un poquito. Pero avanza. Es súper raro. Podemos ver la... ¿Veis? Es lo que os digo. Esto... Yo me esperaba que fuera mejor, pero no. En fin, me voy a dejarlo por aquí. Ya sabéis que el like favorito y eso ayuda un montón. Que en arreba Kimesho me podéis comentar lo que queráis. Y que... Me podéis también seguir en Kimesho Grigate en Twitch. Y por supuesto, si gustan mi contenido, suscribíos y dadle a la campanita, ¿no? Pues lo dicho, que nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!